¿Qué tal? Muy buenos días, domingo, arrancamos con el ciclo nuevo, estamos súper relajados, tranquilos, que esta colandera se está haciendo larga. Agradecemos al principio a la gente de Fogonero CBA Córdoba, que nos mandó este chiche, este juguete que todos queremos tener en casa. Bueno, para acompañar a este fogonero que tenemos, tenemos que mostrarles la cama del Distrito 1580 de Córdoba, que es una delicia, productos de calidad, envasados al vacío, miren lo que son estas costillas, tenemos tibón, tapa de asado, tengo un ojo de bife madurado, pamplonas. Ahora se los voy a mostrar bien cuando retire todo el vacío, esto es todo producto de calidad. Y también nos acompañan los chicos de Winebox de Villa Carlos Paz, que pueden pedir online. Bueno, ahora les voy a mostrar las guarniciones que vamos a ver todos estos vegetales que nos mandan nuestros amigos de Miguel Ángel. Tenemos un poco de todo, tengo berenjena, morrones verdes, amarillo, rojo, las zanahorias, fíjense cómo están, están maduras, porque las tengo de luna guardándolas para esto, se van a cocinar mucho más rápido. Tengo tomates, cebolla blanca, cebolla morada. Ahora esto lo voy a reservar. Y acá tengo un montón de cositas lindas. Tengo perejil, tengo verde de verdeo, tengo muchos dientes de ajo, tengo hojas de menta y curry fresco. Todo esto lo voy a picar bien chiquito, lo voy a poner en el bowl, lo voy a incorporar aceite y limón. Y ahora les muestro cómo queda. Queda muy, muy bueno. ¡Hasta voy a tocar el bowl! Un poco chiquito. A ver, un poco chiquito. ¡Está bien! ¡Esto está bien chiquito, vamos a usar! ¡Está bien chiquito el fruto! ¡Esto está bien chiquito! ¡Síguien! ¡Está bien chiquito! ¡Síguien! 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 ¡Esto está bien chiquito! Bueno, tenemos todos los ingredientes que les mostré antes. Los piqué, los incorporé todos. Aceite de girasol que usaré en este caso. A mí me gusta parar esto con esto. Tengo el jugo de un limón entero. Se lo incorporo y rectifico solamente con sal. Ahora en breve les muestro cómo queda esta preparación. Luego las berenjenas. Yo avancé dos. Ahora les voy a mostrar bien cómo es el tema del cuadrille que les hice. Los pimientos. Van a la parrilla directo para hacer un morrón asado. Tengo las zanahorias bien maduras que las voy a poner enteras. Se van a quemar por afuera pero van a generar un puré. Porque ya están por un par de días, están tiernitas. Tengo las papas que las serví a medio punto. Cuando es medio punto que estén tiernas por fuera con un poco de textura por dentro. Las vamos a romper y las vamos a dorar. Ahora les voy a mostrar. Abro los tomates a la mitad. Las cebollas guanadas y las blancas a la mitad. Y va toda la parrilla a grillar para que tenga una buena coloración. Miren, súper fácil este movimiento. Miren, abro la berenjena con cabo, con todo. Con la punta del cuchillo bien afilado. Genero una raya a 45 grados. ¿Para qué? Para que abra la carne. Cuando la sale va a empezar a liberar líquido. Se va a cocinar más fácil y va a quedar más rica. Ahí va. Vamos de vuelta a 45 grados. Y después en contra. Hacia abajo. Súper fácil. Las salo bien. Para que la berenjena libere el líquido marrón que da amargura, que no nos gusta. Reservo todo acá. Y ahora agarro los tomates que ya están previamente higienizados. A la mitad. Súper fácil. No hay que usar técnica. Voy a realizar los mismos movimientos con todos los vegetales. O sea, lo que me queda. Ahora los tomates, que voy a hacer lo mismo que la berenjena. Los voy a salar bien para que tengan buen sabor. Y ahora agarro las cebollas a la mitad. Y realizo lo mismo con la blanca y a ambas las salo. Va a quedar muy bueno esto. Hoy es domingo y se come asado. Fíjense la calidad de la carne. El color increíble. Realmente increíble. Estas son las costillas de asado. Acá tengo el tibón. El ojo de bife con hueso. Las brollets. Todo se ve realmente increíble. Pamplonas. Bueno, voy a empezar con lo que voy a poner en parrilla. Voy a salar bien la carne de ambas caras. Con mi super salero. Me lo cambió la producción. Aviso solamente eso. Estoy ofendido. Es culpa tuya, Tomás. Salgo de los dos lados. Ahí va. Voy a poner primero en la parrilla las costillas. Y voy a poner estos que son más rápidos para hacer una picadita. Bueno, ahora empezamos a dar vuelta por toda la parrilla. Bueno, primer paso que hacemos con la tapa de asado. Primero, le voy a colocar un poquito de comino que queda buenísimo con la carne. Le voy a incorporar una buena cantidad de paprika. Le voy a poner un poquito de ajo asado. De ajo en polvo, perdón. Lo salo. Y lo masajeo. Le hago unos buenos movimientos. Para que incorpore sabor. Color. Que va a quedar buenísimo. Ahora realizo lo mismo de la otra cara. Lo salo bien. Un poquito de comino. Un poquito de ajo en polvo. Y una buena cantidad de pimentón. Lo dejo descansar 15 minutos. Y lo pongo ahora que lo voy a poner a la técnica del espiedo que tenemos acá con el fogoneros que nos trajeron que está increíble. Fíjense los fogoneros, las cualidades que tienen, que no solamente tengo espiedo, tengo toda la parrilla completa. Encontré esta ollita y me había puesto vegetales más porque acá se comen muchísimos vegetales. Fíjense que lo pongo en la olla a fuego bien caliente y los voy a dorar. Ya están marinados y van a quedar realmente increíbles. Ahora sí falta menos, eh. Esto va a llevar dos horitas, dos horitas y media, pero va a ser un manjar. Tenemos las ensaladas, unas mix de verdes, hojas de remolacha, de kale, lechuga escarola. Incorporamos aceite de oliva, una buena cantidad. Cubrimos con la mano para que no entre las semillas, jugo de un limón, de medio limón en realidad. Y ahora con el super salero, la marinamos. Ahora la voy a mezclar toda. La muevo un poquito. Ya tengo una de las guarniciones frescas que vamos a comer hoy. Incorporo aceite de oliva sobre las papas. Les voy a mostrar con dos. Les pongo un poquito de panceta. Queda realmente fabuloso. Y el verde del verdeo. Fíjense cómo queda. Vuelvo a generar de vuelta con esto. La rompo a la papa. La piso. Panceta. Y verde de verdeo fresco. Queda fabuloso. Pasó un poquito más de una hora y media. Fíjense lo que son. Estas costillas. Está realmente fabuloso. Bueno, yo voy a empezar a servir. Vamos a empezar a probar estos nuevos sabores. A ver con qué nos encontramos. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Bueno, me despido agradeciéndoles a mis amigos de Winebox, que nos regalaron este increíble vino, me voy a servir una copa, lo voy a airear un poquito, voy a probar esta tapa de asado que está increíble. Un lujo. Cerramos con el vino, nos vemos el próximo domingo con otro domingo de pareja, espero que les haya gustado. Chau.